...de información. Continuamos con más información y son tiempos de mucho reclamo desde los trabajadores municipales en distintas áreas. Fundamentalmente todo comienza por el reclamo en enfermería. Tiene que ver con la cuestión salarial y las condiciones de trabajo y sobre esto vamos a hablar con el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales en nuestra ciudad. Está en línea Arturo Oriani. Arturo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. Buen día a la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien. Arturo, bueno, la novedad es que el sindicato está solicitando nuevamente la reunión de paritarias con el Departamento Ejecutivo. Sí, en forma urgente solicitamos una reunión que se hagan las paritarias de vuelta, ¿no es cierto? Porque ya estaban cerradas, pero con la inflación que ha habido y los sueldos están viniendo abajo, están perennos al poder adquisitivo, le hemos pedido una reunión al intendente en forma urgente para mejorar esta situación, ¿no es cierto? Es complejo el tema, no solamente ocurre en Pobajó. Yo ayer estuve, viajé a La Plata y de ahí estuve a Berizo, porque en Berizo, ¿sabes cuándo tienen un sueldo básico en Berizo? 14.000 pesos. Hubo una movilización, así es de toda la provincia, y lo mismo pasa en Chacabucco, lo mismo. Están pidiendo aumento de sueldo y lo presionan un 4% de aumento. Es vergonzoso. Los sueldos municipales, en general, son sueldos bajos en toda la provincia de Buenos Aires y en el país. No solamente pasa en Pobajó, pasa en toda la provincia de Buenos Aires. Yo no quiero hacer comparaciones, ¿no es cierto? Pero es una triste realidad que la manejamos a través de la federación, donde comparamos los sueldos, y bueno, son sueldos bajos en toda la provincia. El sindicato, en este caso, se pone en la cabeza del reclamo de un incremento salarial. Hoy por hoy, ¿en cuánto tendría que incrementarse el sueldo de un trabajador municipal para estar medianamente en condiciones? Yo te... Andrea, si te digo una locura, si aumentamos el 100% del sueldo, el 100% tampoco vamos a estar a la altura de la realidad que tenga un trabajador municipal hoy. Es imposible que hoy en el municipio pueda aumentar el 100% de salario, ¿no es cierto? Este mes vamos a cobrar el 18% de aumento que nos ha deuda, bueno. Pero con el 18% son sueldos básicos, el mínimo en 30 horas se va a 22.000 o 23.000 pesos, no me acuerdo bien ahora exactamente en este momento, más o menos ronda eso. Sigue siendo bajo. Sí, terrible. Imagínate, si aumentamos un 100% se va a 24.000 o 25.000 pesos, a 50.000 pesos. Siempre hablando de sueldo básico de 30 horas, no va a decirle 48 horas, que la mayoría está en 48 horas acá en el municipio de Provo. Hoy el básico en 48 horas está en 40... Se va a 30... Pero ya te digo, cuando se va a tener ahora, se va a montar un segundo, 48 horas, se va a 35.000 pesos, en la categoría 1 inicial, con el aumento del 7%, que tampoco es una realidad, eso sigue siendo bajo los sueldo, los básicos. Sí, sí, por debajo de la línea de la pobreza, digamos, básicamente. No sé, porque después a eso es que se pone la antigüedad, que se pone una bonificación que hay, que se pone el presentismo, que se pone un montón de salida familiar, que va a engrosa, engrosa el sueldo, no sé si yo te voy a decir yo. Pero yo siempre hablo del sueldo básico. Sí, 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 el que corresponde al municipio, digamos. Sí, sí, claro. En el caso del sindicato, también están incluidos los trabajadores de la salud. Digo, hace unos días comenzó un reclamo muy fuerte, porque los trabajadores de la salud están cobrando sueldos bajísimos, y están realizando este reclamo. Digo, también el sindicato está gestionando por ellos. Los empleados de la salud son todos empleados municipales, tanto el enfermero, el mucamo, el médico, son todos empleados municipales. Acá no son empleados de provincia, de la provincia. Todo el mismo que un barrendero, que un administrativo, que un sereno. Son todos iguales. Son empleados municipales todos. Los sueldos son para todos iguales, según la categoría que tenga cada empleado. Bueno, ayer en conferencia de prensa, el intendente municipal habló de un sueldo de los enfermeros de 70.000 pesos y una operación política detrás de este reclamo. Digo, como sindicato y teniendo en cuenta la reacción de los trabajadores, ¿qué es lo que se puede decir de lo que declaró el intendente? Que puede ser cierto que ese empleado puede ser 70.000 pesos. Yo no tengo el sueldo de todos los empleados, pero más o menos puede ser. Porque también que al municipio les salga 70.000 pesos a un empleado puede ser, porque después hay que sumarle la carga social, la carga que paga el municipio, ¿cierto? Porque es la carga patronal, diríamos. Sí, pero no es lo que cobra. El intendente dijo, ningún empleado de salud cobra 30.000 pesos, todos cobran entre 60 y 70.000. Nadie cobra eso, más allá del gasto que le represente al municipio. No, la verdad que no sé, porque hay empleados que cobran esa plata, sí. Algunos más también, porque hay algunos que cobran, los enfermeros que están en el evacuatorio cobran 50.000 pesos para la provincia. Acá estamos, no me creemos los tantos, estamos hablando del sueldo municipal. No, no, por eso digo, lo del vacunatorio, primero que es un plus, que no es permanente, y segundo que no lo paga el municipio. No, lo paga la provincia. El sueldo municipal es el mismo que mencionabas, está en los 30.000 pesos aproximadamente. Arriba, hoy el mínimo va a ser 5.000 pesos a partir de mes. El mínimo, el mínimo, en 48 horas. Pensaré, voy a iniciar de categoría 1. Y ahí sube por la categoría y termina con un básico, en 48 horas de 60.000 pesos más o menos. De básico. Después le suman a la antigüedad, le suman a la familia, le suman a la bonificación, los de salud cobran un plus por el PAMI, y tienen un plus también de enfermera de 2.000 y pico pesos que está con él todos los meses. Más el presentismo, suman y capaz que llegan a unas 70.000 pesos. Bien. Este llamado a un nuevo encuentro de paritarias incluye también el tema de lo que venimos reclamando hace muchísimo tiempo, venimos escuchando el reclamo hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con la indumentaria. Digo, es algo que se viene muy demorado en ese sentido, sobre todo en el ámbito de la salud. Sí, sí. El día que hablamos de paritarias vamos a charlar de todos los temas que consigue el trabajador municipal. Ropa, todo lo que sea. Seguridad, todo. Por eso pedimos urgente la apertura de paritarias. Arturo, hace un tiempo atrás conocimos la situación de un empleado municipal que tuvo un accidente grave en la parte de trabajo de servicios, en electricidad, más puntualmente, y el hecho ocurrió en Juan José Paso, donde también, bueno, se habla de el ingreso a lugares como los colectores cloacales, donde se ingresa sin ningún tipo de herramientas y, bueno, pudo haber sido una fatalidad que, por suerte, y en este caso se pudo evitar. ¿Intervino en esa situación el sindicato? ¿Hablaron con el empleado? ¿Todos saben qué fue lo que ocurrió? No, no, para nada, porque el empleado nunca se acercó al sindicato ni me llamó siquiera, ni sé quién era el empleado. Mirá, con esto digo todo. ¿Conocías el caso? ¿Sabías lo que había pasado? Sí, te escuché a vos, te escuché a vos, por eso lo conocía, pero traté de averiguar en obras públicas dónde debería pertenecer el empleado de ese y no me supieron si quién era. ¿En obras no te supieron informar quién es el empleado que tuvo un accidente? Sí. Qué raro. Bueno, es llamativo, digo, era un empleado de ese sector que tuvo un accidente grave, que estuvo varios días incluso sin poder trabajar por las consecuencias del accidente, que pudo haber sido una fatalidad similar a lo que ocurrió en algún momento en el frigorífico. Digo, funciona así siempre, ¿cómo funciona? El empleado tiene seguro, mi teléfono tiene todo el mundo, podría haber llamado, no me llamaron tampoco, no me llamó. Funciona así, digo, el empleado se debe comunicar con el sindicato, el sindicato no actúa de oficio. No, ¿cómo no actúa de oficio? El empleado me da la queja y yo sé lo que tengo que hacer, ¿a dónde voy a dirigirme? Arturo, bueno, se habla hoy ya, y al menos en el sector de la salud, teniendo en cuenta este reclamo que se está realizando de la parte salarial, de la posibilidad de llegar a algún tipo de medida de fuerza. ¿El sindicato estaría acompañando alguna medida de fuerza en caso de que no haya al menos una buena señal por parte del Ejecutivo con el salario de los trabajadores? A mí, Andrea, hasta ahora no me ha llamado nadie, nadie. Por el sindicato no servimos nadie todavía, ni me han convocado, ni siquiera me han invitado a esa reunión, ni siquiera, nada. Son autoconvocados, aparentemente. Bien, no interviene el sindicato en esta parte del reclamo. Si no me invitan, o no me llaman, o no son afiliados al sindicato, por ahí. Claro, también puede ser. Entonces no voy a intervenir en donde no te invitan, o no podía participar donde no te invitan, ¿no es cierto? Seguro. En este caso, seguimos en esta dualidad, ¿no? El empleado municipal puede optar entre ser afiliado al sindicato o a UPCN. Exactamente. La afiliación es voluntaria acá, no es obligatoria, es voluntaria. Bien. Arturo, por otra parte, también había una información emitida desde el sindicato que tiene que ver con el tema del aumento que se le brinda este 18% que decías está pendiente para el caso de los pasivos, que siempre tardan mucho más tiempo en cobrar los aumentos. ¿En este caso está confirmado que lo van a cobrar junto con los activos? Sí, está confirmado, se va a cobrar el aumento, lo van a cobrar los activos y lo van a cobrar también los jubilados porque se mandó en el mismo decreto del 18% que se cobró en abril, se mandó el aumento de la hora que se cobra en septiembre. Entonces el IPS, al tener ya el decreto, lo cargó a partir de septiembre y ya va a ser abonado a la semana que viene cuando cobran los jubilados. Es importante porque por primera vez en la historia, acá abajo se va a pagar, vamos a cobrar juntos los activos con los jubilados. ¿Qué es lo que hizo que siempre se demorara tanto el cobro por parte de los jubilados? El tema del IPS, el tema de la pandemia, un poco personal, eso fue lo que pasó en abril, empleados que volvieron a trabajar y se tomaron las vacaciones, fue todo engorroso el tema, por eso se demoró tanto que lo cobraron el mes pasado o relativo al mes de abril. Pero ya venía pasando en años anteriores también, más allá de, en este caso puntual de la pandemia. Digo, siempre es una demora de IPS. Sí, sí, de IPS, porque el decreto se manda acá en tiempo y forma. Normalmente son 60 días, normalmente son 60 días. Vos, cobramos el aumento hoy, está el decreto en el IPS, a los 60 días lo están jubilando el jubilado. Ha habido demora por falta de personal, cambio de funcionario, viste que hay un trastorno invencivo, cambio de funcionario del IPS. Todo un trastorno que lo padecen los jubilados. Arturo, bueno, vamos a estar atentos a la respuesta de este pedido de paritarias al Departamento Ejecutivo y ojalá el sindicato también reciba los reclamos que estamos recibiendo en la radio para poder involucrarse y trabajar en la defensa de los trabajadores. A veces también se mete mucho la política en estas cosas y la política no tiene por qué meterse en esto. Para eso están los gremios, me parece a mí que debería ser todo canalizado a través de los gremios, ¿no es cierto? No sé, el caso mío, UPSN o quien sea. Cuando se mete la política en el medio, viste, se va para otro lado. ¿Entendés que parte del reclamo de los enfermeros es político? No sé si es político. Hay razón, por el sueldo son bajos, por eso pienso en la parte de la paritaria. Pero también se mete la política. Fíjate. Toda la vida, pues sí. No vamos a inventar nada nuevo ahora. Bien. Fíjate, te estoy hablando de Berizo. Berizo es un municipio que le cambiemos. Sí. Tiene un sueldo de 14.000 pesos. De básico. ¿Entendés? Y ahí se mete la política también. ¿Entendés? Porque es así, en todos lados. Bueno, lamentablemente la consecuencia la termina pagando el... La pagando el empleado. El trabajador, sí también. Arturo, te agradecemos muchísimo por la información y quedamos a disposición, sobre todo cuando estén las novedades respecto de este pedido de paritarias. Sí, Andrea, como no. Y gracias por los minutos que me diste el aire. A disposición siempre. Listo. Que tengas buen día. Hasta luego. Bueno, Arturo Oriani, titular del Sindicato de Trabajadores Municipales. Dejando entrever que hay parte política en el reclamo, pero reconociendo, los salarios son bajísimos. Están alrededor de los 35.000 pesos con el aumento del 18% que van a cobrar ahora. Y el sindicato está pidiendo de forma urgente una reapertura de la paritaria por la pérdida de ingresos de acuerdo a la inflación. No ha recibido ninguna información formal por parte de los empleados del hospital, ni en su momento el empleado que tuvo un accidente en Juan José Paso, como para que el sindicato intervenga. Saben de la situación, pero si no son comunicados oficialmente no pueden intervenir. Esta es un poco la explicación del titular del Sindicato de Trabajadores Municipales. Veremos si podemos hablar también con la gente de UPCN. Gracias.